El show de plan es muy diferente porque estamos incorporando un teclista, entonces yo creo que el sonido va a cambiar bastante para bien, porque igual las canciones siempre han sido pensadas con algo de arreglos de síntesis. Y pues hasta ahora entonces lo estamos metiendo y vamos a viajar con él. Por ahí de pronto hay un homenaje al Joey, una sorpresa ahí que no hemos todavía decidido bien, pero hay que estar atentos, de pronto sale. Sí, viajen a Austin para ver si le hacemos un homenaje o no.